1 2 3 5 6 7 1 2 3 me separo, guapea 1 2 3 5 6 7 1 2 3 aspirina, vuelta a la chica 1 2 3 enchufla doble 1 2 3 5 6 7 cambio de posición 5 6 1 2 3 5 6 7 1 2 3 me separo, guapea 1 2 3 5 6 7 1 2 3 aspirina, vuelta a la chica 1 2 3 enchufla doble 1 2 3 5 6 7 cambio de posición 5 6 y 1 2 3 5 6 7